Música ¿Qué onda amigos? Pues nos dirigimos a un parque que está dedicado a lo que son las tirolesas y que más, como a escalar, a hacer todo ese tipo de aventuras con cuerdas y esas cosas, entonces vamos a subir ahorita todo derecho aquí, estamos en la selva y a ver que tal nos va. Música Música A ver, se llama el parque, Adventure Park, bienvenidos. ¿Qué dice? La práctica del parque, este nomás es el horario, yo pensé que eran otras indicaciones. Y pues de subir y subir, escalones. Quien sabe cuánto se ganan. Pues si eso no quiero meter, se está ganando y no hace más. Ah creo que ahí está, ahí, ahí empieza ya. Me da miedo que está muy alto. Ya llegamos al parque, no se ve tan feo, tan así, como que está muy muy alto. Yo creo que sí aguanta. Bienvenidos a Adventure Park. Bienvenidos a Adventure Park. Fíjate que se atrapó esa cosa. Vámonos chicos, listos para caernos. Jeje. Ah, creo que es el primero. Chicos, hacerlos un poquito más ángiles, así que vayan a este lado, vamos a hacer los primeros. Ok. Una tapita, otra, una otra. Perfecto. Excelente. Muy bien. Señorita, usted lo voy a necesitar primero de este ladito. Acá. Así es. Después el nene. En medio, los dos. Y así, ¿vale? Perfecto. Principalmente chicos, bienvenidos a Adventure Park. Mi nombre es Jesús, soy uno de los guías que va a estar acompañándolos el día de hoy. Ya conocieron a mi compañero Arturo. Y pues de acá también tenemos otros dos compañeros que van a estar con ustedes también, ¿vale? Principalmente, en este parque tenemos tres reglas muy importantes para poder mantener nuestra seguridad. En este caso, pues que tenemos que seguir, ¿vale? Principalmente, la primera regla, que es la más importante de todas, es la que tenemos que seguir al pie de la letra. Principalmente, ¿cuál es esa regla? Es siempre estar conectados a una línea de seguridad. ¿Cómo lo vamos a identificar? La línea de seguridad es un cable de metal forrado en plástico que empieza con un manchón verde, como ustedes pueden ver al inicio, y después de cada obstáculo, ¿vale? Muy bien, así es como lo vamos a identificar. Igualmente, hay algunas cuerdas también que son de fibras de algodón, que pues son muy resistentes. Este, que también están con un manchón verde, ¿vale? Principalmente, ¿cómo nos vamos a conectar, chicos? Les entregamos un equipo de arneses que contienen tres cintas. Una cinta anaranjada con una polea en la punta y dos cintas amarillas con mosquetones en las puntas. Las únicas que nosotros manipulamos son las cintas amarillas con mosquetones en las puntas. Vamos a presionar la parte platea del mosquetón para poder desconectarlos. Hay que presionar la parte curva o platea del mosquetón. ¿Quién se va a quedar con el pequeño de las dos? ¿Quién va a estar apoyándolo un poco más? Está fácil. Fácil. No pasa nada. Este ahí está fácil. Sube, sube, campeón, sube. No, no está difícil. Ah, ¿de ese lado? Aquí sí. Sí, es cierto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí es la ventaja de tiralexas. ¿Cómo? Que se hayan la ventaja de tiralexas. Va se mucho. Ya haces mucho. Si no. Hay canijo. ¿A qué se da miedo? No pasa nada. Está muy bajito. Está muy bajito, está muy bajito, está muy bajito, está muy bajito. 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 Este se ve que está ya un poquito más... Ya avanzamos de nivel. Uno más. El primero fue muy fácil. Y este se ve ya más complicado. Perdón. No sé cómo estoy esperando que termine mi hermano para que no se nos mueva todos este rollo. No se puede aquí. No se puede aquí. No se puede aquí. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Ay, le agarro la onda. Ay, le agarro la onda. Ay, le agarro la onda. Es así, cruzado. Ya lo está temblando en el ojo derecho. Y ahí vamos. Vamos. Siguieron las maditas y luego unas llantas y luego una malla. Vamos. Vamos. Aquí del otro lado. Ahí pisas en medio de donde se pone cada llanta. Ah, ok. Aquí en medio. Ajá. Y ahí puedes llegar hasta el trompeo. Muy bien. Más cuidado con ese, eh. Sí. Si me caigo, ¿qué? Si me veo un pregazo. Si me pego con los cables. Ah, te estaba de maneras la cacha en la cinta, ¿no? Sí, nada. No más me raspo. No más me... No más se quebra así. No más se quebra así. No más pisa firme. Sí. Seguro, pisa. Seguro. Seguro. Está más difícil las llantas. Listo. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Sí. Vámonos. Parece que ha sido una tirolesa. Vean. Vamos a equivocar. Aquí en este escaloncito. Volviendo hacia hacia abajo con mi compañera ya. Vámonos. No más. Qué sé. Vámonos rápido, vámonos recién, porque estamos buscando atrás, vámonos recién. Hasta ahorita no me ha dado nada de ver tío, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no Vas a volver a vivir el recuerdo, pero en vivo, no recuerdo, no va a ser en vivo. Si. Doble porción de experiencia. Logro desbloqueado. O sea, le vuelo a uno. ¿Cuántos tiroles hay nomás esa? Es esta. Ah, qué bueno, ¿por qué? No pasa a ustedes nada más cuidado con el cable. Aquí conmigo. ¿Este que lo dejo? Sí, ese ahí lo dejo, yo nomás te voy a conectar la polea, para conectar el cable. Te voy a conectar estos. Eso me voy a ir. Ay, Dios mío. Me vas a ayudar a agarrar las tres cintas al mismo tiempo, y leer más abajo que puedas. Más abajo, ajá. Pones tus dos pies en el fondo, las colocas, y te sientas directamente en el arnés de Colombia. Ah, te caigo. Y te vas a conectar y vamos a empezar otra vez, ¿ok? Adelante. Yo pensé que ya se había acabado. ¿A ver si hay otra? Sí, porque son como 20, bro. Ah, sí, es cierto. No sé si 20, pero una, por ejemplo, cuente como esa, o si no, 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 no. Vámonos al otro. Ando, ¿va a haber otra tirolesa más grande? Creo que sí. Ay, hay una red, ese sí me acuerdo que ahí te hace un costalazo. Haz de cuenta que ahí tienes que topar con la tirolesa. Ah, pues es, yo prueba de pasar por ahí, ¿no? Sí. Vamos, pues déjame conectar. Ay, a ver si no me arrepiento. Pues no se sintió tan feo la otra. A ver, tú primero para que no lo mueva yo. Si no, pues, lo voy a mover. Yo pensé que esta la otra es la misma, ¿verdad? Es la misma, es la misma, es la misma. Qué bueno. Qué bueno. No, eso es más peligroso, dice. Ok, agarra las 300 al mismo tiempo de aquí arriba, nomás está lastimado. Ah, ahí está bien. Igual te sientas y gritas durango. Ah, no. No, es cierto, no, 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 no. Excelente. ¿Tú ya? ¿Tú ya tres, creo? Sí. Pues ya terminamos el tour de la tirolesa. Y, ¿cómo se llama el señor de Conduzcana? Hasta más bien la onda. Bueno, ya terminamos el tour de la tirolesa. Y la verdad es que a mí no se me hizo tan, no me dio tanto vértigo, no. No me dio tanto miedo, ¿qué sí? ¿Tú ya? No, y es que aparte, bueno, escuché que te dijo que un nivel no estaba habilitado, el de la telaraña. Oh, mira. Tercer, no. Otro nivel. Por acá. Sí, no estaba habilitado y a lo mejor este tenía la tirolesa un poquito más grande. Pero está bien porque a mí no me gusta tanto que estuviera tan alto y así me da miedo. Creo que te está preguntando qué es el canal, ¿o qué? Sí, yo lo escuché. Sí, yo lo escuché. No, la gente. Sí, yo lo escuché. El cable va a ser con virus, ¿no? Ah. Pues sí. Ya le hice. Yo me dijeron que te lo hice. Ah, sí, sí. Ah, se vio bien padre con una foto. Esas hamacas. Pues listo, aquí se acaba esta parte de la tirolesa. Pues vamos. Gracias.